Buen día, señor de la Chambita Roja. Como ya se anunciaba desde el día de ayer, tenemos un nuevo gabinete encabezado por Pedro Cateriano. Ya se especulaba en los nombres, algunos cambios, y bueno, una hora antes de la juramentación del día de hoy, Pedro Cateriano confirmó por sus redes sociales la aceptación de la invitación del presidente Vizcarra. Es clara la intención para todos de Pedro Cateriano, como es en esta cartera, ¿no? Vizcarra ha tenido mucha confrontación con el Congreso y fue avasallado literalmente en todo momento Ceballos. Ante esto, lo que hace Vizcarra es protegerse mucho de ese aspecto y conseguir una persona que conozca el tema de la Constitución, constitucionalista, digamos, de carrera, Pedro, y literalmente una persona que va a poder conciliar muy rápido y ser respetado literalmente por el Congreso. De esa forma, la labor del presidente ya no se orienta tanto en enfrentarse con el Congreso, literalmente ya lo va a hacer Pedro en estos momentos, y bueno, y obviamente Vizcarra va a asumir otra responsabilidad, o se va a dedicar el tiempo a otra responsabilidad, que lo que era, era distraerse con el Congreso. Es clara la función, el papel que va a asumir en esta etapa, ¿no? Eso hace que también el presidente del Consejo de Ministros, que Pedro Catriona, proponga algunos nombres. Como el caso de Relaciones Exteriores, que es nuevo, que es Mario Juvenal López Chávarri. Dentro de su perfil profesional es un licenciado de la Católica, ¿sí? Y posgrado en gestión de control de políticas públicas y maestría en Defensa Nacional. Si uno lee su perfil, que fue publicado en el Twitter de PCM, literalmente habla mucha experiencia, literalmente. Es un diplomado de carrera y licenciado de Relaciones Internacionales. Se desempeña, bueno, se desempeña actualmente como director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha desempeñado cargos diplomáticos en España, Suiza, Santa Sede, Ecuador, Argentina, Venezuela, Surinam, Guyana, Palma, etc. Entonces, es una persona muy conocedora del campo. No hay ninguna duda en su nombramiento, en todo caso, ¿no? Posteriormente, ellos también, Manuel Merino, que es el presidente del Congreso, lo saludó, digamos, a Pedro Cateriano, en su elección. Vicente Ceballos, muy amablemente, se logró despedir. También lo mismo que Fernando Castañeda, que fue el ministro de Justicia anterior, ¿no? Bueno, posterior a la resolución, se hizo la juramentación de Pedro como presidente del Consejo de Ministros. Como reiteraba, el siguiente en juramentar fue Mario López Chávarri, que es una cartera nueva. En este caso, él ve la cartera de Relaciones Exteriores. Walter Matos, ya es conocido, continúa como ministro de Defensa. María Antonieta Alba, continúa como ministra de Economía, cargo que asumió en octubre del 2019. De momento, ella es una persona bastante reconocida por todos los medios internacionales, muchos especialistas, que frente a esta grave crisis mundial, el Perú, bueno, obviamente fue golpeado, pero no tan golpeado como otros países. De momento, hasta ahorita, la cartera que está asumiendo es muy aceptable. Posterior a ello, el gobierno tomó juramento de Jorge Montoya como ministro de Interior. Veamos un poco la historia de Jorge Montoya. A ver, él es Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú y licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespecial de la Escuela Oficial de la Fuerza Aérea, magíster en Relaciones Industriales, con mención en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Cuenta con una maestría en gobernabilidad del Instituto de Gobierno de la Universidad de San María de Porras. Ha sido comandante Grupo Aéreo Número 4 de la Fuerza Aérea. Fue agregado de Defensa Aérea del Perú en la República de Colombia y director de Hospital Central de la FAP, así como director de Sanidad de la Fuerza Aérea de Perú. Entonces, en tema de, en este caso de la cartera que le asumió como interior, conoce el tema, ¿no? El gobierno nombra posteriormente a la abogada Ana Neira Segarra, que reemplaza a la ministra anterior Castañeda, ¿no? Castañeda que extrañamente también su homónimo, el exalcalde, salió libre, ¿no? Pura coincidencia quizás, ¿no? Por el apellido. Pero bueno, en este caso, Ana Neira es una abogada de la Católica, estudio de maestría en mención de política jurisdiccional, posee cursos de intercambio de la Universidad Carlos III de Madrid, derecho comunitario, derecho parlamentario, justicia constitucional e interpretación de la Constitución y lógica de argumentación pública y judicial. A la fecha, ¿qué hacía? Era asesora del gabinete del PSM, además fue asesora del gabinete de asesores de alta dirección del ministro de Justicia y Derechos Humanos, secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, abogada para el Acuerdo Nacional de Justicia y Derechos Humanos, asesora de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. En teoría, es aceptable su perfil, se desempeñaba como docente, bueno, es también docente de la San Marcos y actualmente ejerce docencia en la Pacífica. Entonces, es una abogada muy técnica, según se puede observar. Obviamente, en gestión pública siempre ha estado con cargos técnicos, digamos, de perfiles medios hacia abajo, pero sí ha asumido roles muy protagónicos dentro de la asesoría, por lo cual su perfil es más técnico que direccional, pero esperemos de que esta oportunidad sea suficiente para que ella pueda demostrar, igual que la anterior ministra de Economía, María Antonieta Alba, que también tenía roles similares a Ana Neira de cargos técnicos, que cuando subió el rol protagónico de su cartera, lo hizo muy bien, lo está haciendo muy bien en todo caso. Después, el gobierno ratifica a Martín Benavides como ministro de Educación. De momento, Martín está pechándolo ahorita al Congreso, a cierto sector del Congreso con que quieren bajarse toda la SUNEDU y Martín se está inmolando en este caso, y lo está haciendo bien. La defensa de la educación, todo lo que se ha conseguido es clave para todos los peruanos. La noticia viene ahora, ¿no? El gobierno tomó la fundamentación de la doctora Pilar Mazzetti, en reemplazo del ex ministro Zamora, Víctor Zamora, precisamente, ¿no? Pilar Mazzetti, muy conocida por el tema de comando COVID, muy cruda en sus palabras, en el sentido de diagnosticar la salud del Perú como la peor de Sudamérica. Realmente, 300 años de historia del Perú ha hecho que nadie se preocupe en la salud, y en esa pandemia todos miren la salud. Es lamentable, ¿no? Lamentable que ahora no seamos conscientes de lo que tenemos ahorita en estos momentos. Mucha gente se queja. Mucha gente, no sé si llamar el término, ¿no? Irresponsable desde el inicio, sabiendo que tenemos los hospitales colapsados, y salían sin ningún tipo de cuidado. O sea, se comprende y se entiende la necesidad de trabajar, pero también se entiende que hay que tener cuidado. El sol que ganas ahora lo puedes perder los mil soles mañana. Y no solamente mil soles, pues para la vida. Entonces, ¿qué prefieres? Entonces, cuidarse, señores. O sea, de momento, ahorita, el gobierno ha hecho un gran despliegue, y les digo un gran despliegue. O sea, ningún país en la región ha crecido tanto en materia de camas y salud como el Perú. Pero a pesar de ello, la gente también se confía. Nadie nota que en estos momentos la cantidad de muertos está triplicando. O sea, hemos llegado a tener ratios al segundo mes de 50 muertos, después de 100 muertos, y estamos casi llegando a 200 muertos diarios. Claro, la normalidad para muchos es la muerte para otros. Así que, esta es la situación actual. Nadie nega que hay que salir, hay que trabajar, pero cuidarse, cuidarse, cuidarse. No hay más, no hay más. O sea, esta es una operación de supervivencia. El rol que tiene Pilar Macetti es demasiado, demasiado, porque desbordó a Vito Zamora. Ella fue, como le mencionaba, jefa del comando COVID-19, y de momento una lideresa y muy respetada por todos los presidentes originales. Recuerdo una anécdota cuando Chiclayo no se ordenaba, mandó a rodar a todas sus autoridades, y fueron las autoridades, precisamente, que empezaron a rogar que venga la jefa del comando para que ponga orden, para que, bueno, da la pauta y tomar acción. Imagínense, solo así el norte pudo ordenarse. Ahora el tema está en el sur. Es una médica cirujana, con especialidades de neurología y formación de neurogenética, graduada en la Universidad Mayor de San Marcos, con maestría en gestión pública, asimismo ejerce la docencia en San Marcos. Ha sido directora ejecutiva del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. En el año 2004 fue elegida decana del Colegio Regional del Colegio Médico del Perú. Cargo que dejó para jornalimentar como Ministro de Salud en febrero del mismo año, desde agosto del 2016, es directora del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, o sea, y desempeñó labores como Ministro de Estado en las carteras del Interior del año 2006 y Salud 2004, en el gobierno de Alan García. Sí, podría decirse que es del APRA, pero quizás una de las poquísimas personas respetadas, ¿no? Es raro encontrar una prisa honesta. Posterior a ello, Jorge Montenegro sigue en el cargo del Ministro de Agricultura y Riego. Jorge se sabe que fue el primer ministro que se contagió, ¿no? Y estuvo en cuarentena y lo superó. Posterior a ello, el gobierno toma juramentación a Martín Ruggiero Garzón como Ministro de Trabajo, el reemplazo de Silvia Cáceres. ¿Quién es Martín Ruggiero Garzón? Veamos su perfil. Abogado de la Universidad de Lima, realizó estudios de intercambio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Cuenta con un diplomado de Administración de Empresas en el Instituto de Empresas, IE, Business School, Madrid, y un programa de especialización ejecutiva. Hay inspecciones laborales y relaciones colectivas de trabajo en ESAM. Abogado asociado al estudio Payet Ray Cauvin Pérez, especializado en Derecho Laboral, Derecho Procesal, Laboral y Derecho Migratorio. Bueno, ha escrito artículos de Derecho Laboral y Revistas Especializadas. Al parecer, esto sí es su primer cargo de gestión pública. Entonces, veamos cómo le va a esta cartera, que es también crítica. El trabajo es muy crítica realmente, señores. Después viene José Antonio Salardi Rodríguez, asume el cargo de Ministro de Producción. En este momento, el Ministerio de Producción ha estado a cargo de todos los procesos de las fases de apertura de todo lo que es el Perú. En estos momentos, ¿en qué fase estamos? Fase 3. Anteriormente estuvo a cargo del Vice Ministro de las MIPES e Industrias en este mismo despacho. Por lo cual, ya conoce de antemano su especialidad. Veamos su perfil un poco de Salardi. Ha sido Máster en Administración de Negocios de la Universidad de Leida en España. Máster of Business Administration por la Flandes de Business School en Chile. Máster en Administración de Negocios de la Universidad Diego Portales, Chile y licenciado de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. O sea, muy estudioso nuestro amigo Salardi, ¿no? En la actualidad se desempeña como Vice Ministro de las MIPES e Industrias del Ministerio de la Producción. Fue presidente del Consejo Directorio de Organismos Técnicos de la Administración de Servicios de Sanamiento, OTAS, y presidente del Comité Prosocial de Proinversión. Asimismo, fue presidente del Comité de Inversiones de Construcción y Sanamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción y Sanamiento. Director General de Dirección General de Programas y Proyectos de Construcción y Sanamiento, así como Director General de Programas y Proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuál fue su última labor? Se desempeñó como asesor del despacho del Ministerio de Vivienda y fue subgerente de regulación de tarifaria de la SUNAS. Docencia también, sí, docencia también es docente de la UNI, Ricardo Palma y San Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Es una persona bastante técnica y también que ya conoce la gestión pública, por lo cual esta cartera no le va a ser ajena a lo que viene realizando, ¿no? Rocío Barros pasa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo luego de su paso como Ministro de Producción. Recordar que ella fue la segunda ministra también infectada con el COVID-19 y su juramentación se hizo de manera virtual mientras permanece en la cuarentena, ¿no? Posterior a ello, el gobierno designa a Rafael Jorge Belaúndel-Losa como Ministro de Energía y Minas. ¿Quién es Rafael? Veamos su perfil para que todos se enteren un poco de él, ¿no? Es un bachiller de Economía de la Universidad de Lima, consultor en negociación comunitaria, gestión inmobiliaria, tiras y saneamiento físico-legal del sector minero. Se desempeñó como jefe de Dirección de Promoción y Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo en el 2007. Asimismo fue asesor en el despacho de cartera de producción en el 2003 y Defensoría del Pueblo en el 2006. Entre el 2002 y 2005 ocupó el cargo de gerente de campo de COFOPRI. Entonces, a nivel de minas, aquí sí lo veo un poco flojo, ¿ok? Entonces, veamos cómo lo hace. De momento, Mases ha asumido labores conciliadoras en el campo minero, lo cual es importante porque obviamente conoce un poco el tema de las necesidades de la población versus las necesidades del sector minero. Esperemos que suma bien este papel. Pero sí lo veo un perfil muy bajo de este ministro en ese sector. Acá sí habría que revisar este tema. Pero como es una propuesta de Cateriano, asumo que Vizcarlo tuvo que aceptar, ¿no? El gobierno nombra al ingeniero Carlos Extremadura Mori como ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Del MTC, que anteriormente lo veía la otra cartera del ministro de Loza, ¿no? Carlos César Antonio Extremadura Mori es ingeniero civil de la Católica, pura Católica. Tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo y liderazgo de estudios y ejecución de obras públicas, con especialidad de infraestructura vial y gerencia de proyectos de construcción en el sector público y privado. Se desempeñó como viceministro de Transportes y Comunicaciones. Fue gerente regional de Lima de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el 2018, entre los años 2016 y 2018, laboró en la alta dirección del ministro de Transportes y Comunicaciones. O sea, por subir una labor civil que sumió preparación o formación, es netamente orientado al tema vial. Entonces, parte del desarrollo o la estrategia de desarrollo de apertura de la economía es el desarrollo vial que está proponiendo Vizcarra, con los planes de reactiva Perú o arranca Perú. Entonces, es claro el perfil que quiere. Entonces, no quiere una persona orientada al tema de transporte, sino a la infraestructura. Entonces, Carlos va a cumplir muy bien esta labor que le está encomendando Vizcarra. Posiblemente, Carlos Lozada, que anteriormente era ministro de Transporte y Comunicaciones, va a asumir el cargo de vivienda. Gloria Montenegro, ¿se mantiene como ministra de la mujer? Antes que nada, veamos un poco el perfil de Carlos Lozada. ¿Sí? Se desempeñó, bueno, obviamente con ministro de Transportes. Es también ingeniero civil de la UNI. Cuenta con estudios de maestría en transportes por la Universidad Nacional de Ingeniería, así como estudios de especialización en finanzas de SAM. Es clarísimo que él está orientado al tema de transportes. Ha ocupado diversos cargos en el sector transporte y comunicaciones, entre ellos director general de oficina general de planeamiento y presupuesto. Y tiene más de 15 años de experiencia profesional como consultor externo en el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, el BIRT. Como parte del equipo de consultores a cargo de la preparación del proyecto de transporte urbano en el área metropolitana de Lima y Callao. Entonces, el perfil de Lozada sí es netamente orientada a la apertura del transporte, que es lo que justamente el día 15, que es hoy, se acaba de aperturar tanto en aeropuertos como en la parte de viajes interprovinciales por buses. Entonces, la función lo hizo correcta, no podemos decir ni mal ni bien, ni tan bien, pero dentro de lo correcto cumplió el fin, 15 de julio, como se pactó y como lo dijimos un mes antes, chicos, recordarán el video que promocionamos, el objetivo que nosotros pudimos enterarnos y lo lanzamos contra todo riesgo y se cumplió el día de hoy, lo cual Carlos cumplió también esta función de apertura del transporte en el caso de Perú. Entonces, ahora pasa la cartera de vivienda. Sí, Gloria Montenegro fue ratificada. El gobierno nombra a la abogada Kirla Chegaray Alfaro como ministra de Ambiente, que ella se desempeñaba como secretaria general en este despacho. Así es que creo que está siendo bastante bien. ¿Dónde está el perfil de Kirla? Aquí está. Es abogada, con estudios concluidos en la maestría de Derecho Civil y Comercial y Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Cuenta con especialización en políticas públicas y gestión pública de la Católica, así como gerencia en Administración Pública de la SAN y en sistemas administrativos. Tiene amplia experiencia, tiene más de 15 años en el sector público, trabajando en diversos sectores, como la PCM, vivienda, agricultura interior, ambiente, salud. Entonces es una persona que conoce bastante el Estado, ha trabajado en varios sectores y por el perfil que tiene también es un perfil muy técnico. Y por lo mismo que también ha sido consultor, asesor en varias carteras. Entonces Alejandro Neira fue ratificado como Ministro de Cultura, el cargo que regresó al que regresó el año pasado, perdón, el pasado 30 de mayo. Listo. Patricia Donaire, juró como titular de Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Recordarán a Patricia en la labor del Congreso, ¿no? Muchos. Entonces, de momento, ella tiene esta cartera. Vemos un poco el perfil de ella. No, la PCM no publica el perfil de Patricia, pero obviamente... Ah, no, dígame. Sí, sí lo publica. Entonces, doctora en Derecho de la Universidad de Compotencia de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos Constitucionales de Madrid. Se graduó en la Maestría de Derecho Comparado de la Universidad Complutense, de Madrid también, y en la Maestría de Ejercicción Pública para Directivos de Interamericanos por UNED. Así mismo desarrolló estudios de métodos legales, ingleses de la Universidad Cambridge, estudios de ciencias ambientales en el Real Colegio de Complutense de la Universidad de Harvard, y estudios de gobernabilidad y ciencias políticas de la Católica. Se desarrolló el cargo de congresista de 2001, 2016 y 2019. Y desempeñó el cargo de Secretaria General del Ministro del Trabajo. Fue asesora de la Gerencia General de los Bancos de Perú y Secretaria Adonoren del Consejo Interregional Amazónico. Bueno, entonces, sí, bueno, tiene bastantes estudios la doctora Patricia, pero su labor del Congreso creo que es la que más le hace brillar en este caso, ¿no? Entonces, chicos, estos son casi los cambios que se han suscitado el día de hoy. Ahí, veamos el resumen, ¿no? Pedro Cateriano reemplaza a Vicente Ceballos como jefe de la presidencia del Consejo de Ministros del PSM. María Antonieta Alba se mantiene en la cartera de economía. Jorge Montoya es un nuevo ministro del Interior. Ana Neira es la ministra de Justicia, es nueva. Pilar Massetti, nueva también en salud. Walter Matos continúa en defensa. Mario López es nuevo en relaciones exteriores. Jorge Luis Montenegro Chavesta, continúa en el cargo de Agricultura. Martín Adolfo Ruggiero Garzón, nuevo ministro de Trabajo. José Antonio Salardi, es nuevo en el caso del Ministerio de la Producción. De Salardi hablamos un poquito. Rafael Belagunde, ministro de Energía y Minas, Carlos Extremadoiro, está a cargo del MTC. Carlos Lozada, que actualmente vivía en el MTC ahora viviendo. Gloria Montenegro, ministro de la Mujer, se mantiene. Quile Echegaray, pasa a nueva ministra del Ambiente. Alejandro Neira, se mantiene en Cultura. Y Patricia Donaire, como la ministra de Inclusión Social, en ese caso nuevo. Entonces, este es el resumen de los ministerios, de los ministros en todo caso. Si me pidieran un comentario, por ejemplo, por qué lo hizo, obviamente, a ver, déjame precisar un poco, es un comentario personal. No estoy afirmando, sino es un comentario personal. En el caso de Cateriano es obvio que va orientado al tema del Congreso. No quiere más enfrentamientos Vizcarra y deja un especialista para esto ante esto. Es él directamente que debe pechar al Congreso, debe ser el jefe del gabinete. Y qué mejor que alguien especialista en constitucionalidad, que son precisamente los cambios que todos hemos votado en el referendo. Y lamentablemente el Congreso, a pesar de ser un Congreso que se ha elegido para esto, no lo quieren hacer. Marientenino de Talba le da la confianza. Obviamente es por la labor que viene realizando. Jorge Montoya, bueno, más de lo mismo. Ana Neira, justicia. Al parecer el tema de justicia está un poco olvidado y precisamente el cambio con Neira es una solución. Salud, literalmente necesita una lideresa. Masetti lo ha hecho muy bien en COVID. Entonces el cargo que ahora lo va a asumir, va a asumir toda la salud. Ojalá llegue el día de la integración de salud con Minsa. El sueño dorado de muchos y no de otros que ven que salud es una caja chica de ciertos gobiernos. Pero esperamos de que Masetti lo haga muy bien en favor de todos los peruanos. Tanto interior y defensa. Perdón, dígame. Jorge Montoya si cambia como ministro de interior. Me da una precisión de que las cosas que necesitan es darle un poquito más fuerza a la parte de control interno. Entonces la parte de los militares necesita tener más despliegue, pero lamentablemente la idea era poner a alguien de ejército. Entonces por la forma como hace el cambio, al parecer vamos a tener un par o más meses sin ningún retorno a la cuarentena. Entonces se sabe que vamos a retornar a la cuarentena de cada unos meses, pero va a ser una más restringida. No va a ser global como la que hemos venido desarrollando en todo el país, sino focalizado en ciertos sectores de mayor criticidad. Mario López se mantiene, lo ha hecho muy bien en las partes... Perdón, Walter Mato, se me está viendo acá. Y Mario López, en caso de las relaciones exteriores, si se necesitaba, digamos, o se necesita de momento un ministro que tenga más visibilidad, porque de antemano ya venía la parte de coordinación con ciertos países para la apertura de fronteras, que posiblemente, digo posiblemente, casi no firmo, que sea a partir de octubre. Entonces la agricultura, Jorge Montenero lo está haciendo muy bien. En el cargo del Ministerio de Trabajo sí se necesitó un cambio. Las cosas no están muy bien. Están realmente... La labor de la apertura de las empresas debería correr, digamos, estar a cargo del Ministerio de Trabajo, pero al parecer la labor que lo realizaba el anterior ministro no era la adecuada y más era un entrampamiento. Entonces la idea de tener un nuevo ministro y mucho más ágil en este lado es hacer eso, ¿no? Hacer que las cosas fluyan. En el caso de producción también es lo mismo, ¿no? Producción estuvo a cargo de toda la apertura, una tremenda responsabilidad. Entonces Saldardi tiene la función de pasar a la fase 4, que es la más dura, ¿no? En el caso de Rocío, el hecho que se mantenga y pase a comercio exterior es obviamente por ese perfil. Viene la fase de apertura, la fase 4. Entonces tanto producción y comercio exterior necesitan gente que conozca. Entonces ya Rocío Barrios estuvo viendo muy bien ese aspecto, ¿no? Rafael Belaunde, como reitero en mi comentario, su perfil no es nada adecuado en esta cartera. Le deseo obviamente, como todo peruano, los mejores éxitos. No voy a dar más comentarios. El caso de Carlos Extremadura, obviamente es el plan vial. El perfil de gobierno, el perfil de Vizcarra inclusive, por lo mismo que es civil, es apertura del plan vial Perú. Entonces esto también se va a dar en los próximos meses. Luzada, que no lo está haciendo nada mal, pasa al ministro de vivienda. Gloria Montenegro, ministro de la mujer, sin comentarios. Kiel Leche Garay, ministro de ambiente. Más de lo mismo, ella ya conocía en la cartera, si es que le están dando mayor responsabilidad. Alejandro Neira, continuo en el ministro de cultura. Acá no hay mucho que decir sobre ese tema, ¿no? Bueno, excepto de que ahorita todos los artistas están abandonados y que ojalá haya un plan, no sé, de fomento a la inversión virtual, porque ya sabemos de que acá hay un tema, hay una problemática que hay que atacarlo, ¿no? Patricio Donaire, ministro de inclusión social. Bien, entonces, con estos cambios es obvio que el enfrentamiento está a dos frentes, ¿no? Uno es el tema del Congreso, otro es el tema económico y la apertura de las fronteras. Y finalmente, es en el plan de desarrollo que rápidamente recobremos los indicadores satisfactorios que Perú ha tenido siempre, ¿no? Ya adelantó ayer la ministra que los primeros indicadores del plan reactivo y arrancas fueron favorables. Y es más, el día ayer también la superintendencia de bancas seguros también brindaron los primeros indicadores de que las AFP se están recuperándose rápidamente, lo cual indica de que la reapertura económica ha sido la adecuada. Ahora resta es de que ese dinero empiece a distribuirse a los peruanos y para lo cual tienen los planes grandes de inversión y despliegue. Entonces, la maquinaria tiene que volver a funcionar, señores. En el momento, los más afectados, como en toda crisis, lamentablemente, son los sectores D y E, precisamente el E. Y bueno, obviamente los migrantes no deseados en este caso, pero que se están acogiendo a todo el tema económico, que de cierta manera tienen que adecuarse y que la población pobre que teníamos un número determinado se ha incrementado con esta crisis y ahora con los chicos que han migrado se incrementa mucho más. Entonces, todos ellos, apechugar en este caso, en lo que se viene va a ser un poco más crítico. Crítico en el sentido de dos frentes. Uno es el tema de salud, como reiteraba, cuidarse. Y otro es el tema económico, que de momento, felizmente digo, que muchas empresas no han tenido mucha incertidumbre. O sea, clarísimo de que la incertidumbre ha combatido el gobierno y ha evitado que la recesión se acentúe. De momento, ya con todo el desembolso de dinero, lo que está ocurriendo es que las empresas en este momento ahora inviertan todo lo que puedan. Y aparentemente la gente que tenía temor de gastar lo está haciendo. Entonces, eso es bueno. ¿Por qué? Porque todo esto es un sistema que, si la gente de arriba no gasta o de abajo no gasta, no existe este comercio. Este comercio también se tiene que redistribuir. Por decir así, los centros comerciales, obviamente, son capitales extranjeros. Pero también detrás de ellos depende mucha gente. Lo mismo que los comercios informales. Si, al no ver compradores, ¿de qué vale que haya tantos vendedores? Entonces, todas esas cosas es parte de la reactivación económica. Que de momento, en esta crisis, el Perú lo está haciendo dentro de lo adecuado, se podría decir. Uno está golpeando tanto, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, Colombia, que todavía su cuarentena va hasta fines de este mes. O como Chile, que sus indicadores de salud se han triplicado más que nosotros. O sea, por cada población, bueno, por cada chileno se contagia más allá. A pesar de que acá en Perú somos tan desordenados, pero tenemos indicadores mucho menores. ¿Y qué no decir de Brasil, que tiene una buena cantidad de muertos? ¿Y qué no decir de México? México tiene, nos triplica la cantidad de muertos a nosotros. Y teniendo indicadores de contagio muy bajos. O sea, obviamente a México no le interesa hacer el diagnóstico. Le interesa solamente contar sus muertos y listo. Y, bueno, al inicio inclusive sus muertos no los contaban. O sea, los pasaban como otro tipo de casos aislados, ¿no? Pero aún así superan, obviamente, a nosotros. Pero obviamente también su población es mucho mayor, ¿no? Entonces, encima estamos ahorita en estos momentos con una crisis de petróleo. Todos saben que el barril de petróleo está muy por debajo de la expectativa. O sea, los 50 dólares y abajo, ¿no? Entonces, obviamente la OPEP Plus lo que ha hecho literalmente es tratar de producir menos para que el precio empiece a subir. Pero las industrias no están gastando. De momento todo, muchos gobiernos están tratando de hacerlo, todas las actividades de forma virtual. Y parece mentira, pero evitan de que usen transportes. A pesar de que en Perú y todos somos conscientes que vemos las calles saturadas. No aprendemos. Entonces, salimos de forma innecesaria en la calle. Y bueno, obviamente aquellos que salen de forma innecesaria, después lo van a ver en los noticieros llorando, aclamando por camas. Quizás ellos no, quizás sus padres. Pero seamos conscientes, ¿no? Seamos conscientes. O sea, ahorita aquellos que lloran y la prensa también que se presta para enfocarlos a ellos, es porque realmente ha habido una irresponsabilidad. Si alguien dice, no fumes y consumes, ¿de quién es la culpa? Entonces, veamos por ese lado, ¿no? Veamos que tenemos, la responsabilidad de contagiar no está en nuestras manos. Ya no está en el gobierno. Ahorita el gobierno lo que ha hecho es abrir todo. Es decir, yo no puedo hacer nada con ustedes. El que se contagia, se contagia. Yo lo único que estoy haciendo es tratar de cubrir una cantidad de camas mínimas y evitar que colapse. De momento están que limiten el colapso, ¿no? Y si están jugando. Cada semana se apertura más camas y cada semana hay más casos de contagio. Entonces, estamos como estamos. Precisamente. Pero bueno, entonces, posterior a ello les voy a mostrar el video del primer Consejo de Ministros para que ustedes puedan evaluarlo. Con sus palabras, es muy cortito y espero que les sirva para que sacan un diagnóstico de lo que se viene. May, muchas gracias por escucharme, chicos. Y bueno. Muy buenas tardes, queridos compatriotas. El día de hoy ha juramentado el nuevo Gabinete Ministerial que nos acompañará en esta nueva etapa de gobierno. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al ex-premier Vicente Ceballos y a todos los ministros del Gabinete anterior por su esfuerzo, su trabajo y su contribución al país. Más aún, en estas circunstancias difíciles que afronta nuestra patria. Y quiero dar la bienvenida al nuevo Premier, Pedro Cateriano, quien se incorpora junto a un grupo de profesionales de primer nivel, con el claro objetivo de servir al Perú para llevar adelante las acciones de gobierno que tenemos previstas hasta el 28 de julio del 2021, cuando entreguemos constitucionalmente el mando al próximo gobierno. Uno de los ejes principales de la acción de gobierno en esta etapa sigue siendo la lucha contra la pandemia. Lo haremos con mayor esfuerzo y energía renovadas. Nuestro objetivo es contener la enfermedad, al mismo tiempo fortalecer nuestro sistema de salud. Estamos haciendo, en este sentido, lo que no se hizo en décadas para construir un verdadero sistema de salud al servicio de todos los peruanos. En esta nueva etapa, y este es el otro gran desafío, profundizaremos las medidas para acelerar la recuperación económica y devolver al Perú a la senda del crecimiento. Desde el Estado estamos generando progresivamente las condiciones para la reapertura económica, cuidando al mismo tiempo la salud de los peruanos. Y para ello necesitamos el compromiso de todos ustedes. Es compromiso de este gabinete redoblar el esfuerzo para que nuestra economía crezca, generando más inversión, más trabajo y posibilidades para todos. Aún ante esta crisis no olvidamos que una de las prioridades para nuestro país que ha quedado expuesta por la pandemia es el cierre de brechas y por eso seguiremos trabajando para generar una mejor salud y una educación inclusiva y de calidad para todos los peruanos en costa, sierra y selva de nuestro país. Y el otro eje de nuestro trabajo es mejorar la calidad institucional y fortalecer nuestra democracia de cara a las elecciones del próximo año. Tenemos que dar continuidad a las reformas que el país espera. Tan importante como proteger la salud y promover el crecimiento es construir instituciones sólidas, eficientes y representativas. Esos son nuestros principales lineamientos de trabajo en esta etapa. Luchar contra la pandemia hasta derrotar al virus. La recuperación económica para que haya más trabajo e ingresos para todos los peruanos y peruanas. La mejora del sistema de salud, educación y el cierre de brechas que permitan que los peruanos tengamos mejores oportunidades. Fortalecimiento de la democracia para conducir al Perú al bicentenario. Estoy seguro que con este nuevo gabinete consistente y renovado lograremos avanzar y cumplir el derrotero que nos hemos planteado. Y lo haremos poniendo todo nuestro esfuerzo como lo hacen los peruanos día a día para construir el Perú del futuro. Y como no hay tiempo que perder, ahora mismo comenzaremos el primer consejo de ministros de este nuevo gabinete. Muchas gracias. 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 Gracias.